Una fuerte explosión de gas en un área residencial de Baltimore, Maryland dejó la mañana de este lunes un saldo de una persona muerta y al menos tres personas heridas y edificios derrumbados junto a Reisterstone Road. Se informó que los miembros de bomberos de la localidad realizaron labores de rescate de más personas entre los escombros. Se dijo que existe la posibilidad de que entre los escombros hubieran menores de edad, aunque eso no está confirmado todavía. A través de las redes sociales comenzaron a circular las primeras imágenes de la fuerte explosión de gas en la ciudad de Baltimore, Maryland. En ella se puede observar que las casas quedaron reducidas a escombros y de ellas salían columnas de humo y una gran confusión. por parte de algunos habitantes. La explosión de gas fue tan fuerte y causó tanto daño que fue necesaria la intervención de los cuerpos de rescate como bomberos y unidades médicas para atender a los heridos. El portal de noticias DW confirmó que hasta el momento se desconocen las causas del percance, pero que ya comenzaron las investigaciones. El portal de CNN en español confirmó que James Bentley, portavoz del alcalde de la ciudad de Baltimore, iba a una reunión con las autoridades para analizar la situación. Por su parte, Fototv, al igual que CNN, confirmaron más tarde que fueron tres casas que terminaron derrumbadas por la fuerte explosión, al parecer originada por el gas. Aunque la información es preliminar, las autoridades seguían en el lugar para tratar de encontrar a más personas con vida entre los escombros. En todo momento buscan encontrar algún herido o lesionado debido a que la explosión destruyó por completo estas casas. Hasta el momento no se sabe de las personas rescatadas ni si habían niños. Sin embargo, la información conmocionó a la población debido a lo aparatoso que resultó la explosión en la zona de Maryland. El reporte fue recibido en primera instancia por las autoridades de bomberos, quienes acudieron a bordo de varias máquinas extintoras y de ataque rápido. Esto permitió que se asegurara el área y se comenzara con las labores de rescate. Sin embargo, todavía se desconocen las causas de estos hechos. La información es la que se ha hecho. La información es la que se ha hecho. Gracias.